Hola amigos como están? Bienvenidos a un nuevo video de mi canal y el día de hoy les traigo un nuevo video de Fortnite Vamos a darte a conocer ya lo que es el mini evento del evento final de esta temporada y también ya el inicio de la temporada 3 del capítulo 5 de Fortnite Así es, ya tenemos la primera fase de este evento que te vamos a compartir aquí en este video Y también a darte a conocer las skins del pase de batalla de Fortnite de la temporada 3 del capítulo 5 de Fortnite Ya que se dio a revelar varias skins que serían parte de este nuevo pase de batalla que vamos a tener para la siguiente temporada de Fortnite Antes de comenzar este video quiero invitarte a suscribirte al canal, compartir el contenido y recuerda activar las notificaciones Para que te avise todos los nuevos videos que estamos subiendo todos los días aquí en el canal O si no, seguime en mis redes sociales como en las historias de Instagram Que donde yo te comparto cada uno de los nuevos videos que hemos publicado aquí en el canal Entonces ahí te aviso todos los nuevos videos que hemos subido aquí en el canal sin caso quieres enterarte Vamos a comenzar primeramente con lo que es el evento final de esta temporada de Fortnite Habrá una tormenta de arena en el mini evento que vamos a tener en la zona donde está la estatua del monte Olimpo Estará involucrada en el mini evento de la temporada en cual es la ubicación de esta estatua gigante Donde se encuentra lo que es Zeus, ahí está lo que es esta estatua gigante El mini evento, la estatua del monte Olimpo aparece que cobrará vida Ya que esta tendrá animaciones que se moverá incluso le brillarán los ojos Además su espada estará llena de rayos Este es que nosotros tenemos el spoiler de este mini evento La estatua habrá con esta animación y está relacionada con la tormenta de arena que asolará el mapa También aparecerá rayos de su espada Como pueden ver ustedes también hay nubes de tormenta alrededor de toda esta estatua que nosotros tenemos En cual ya se ha filtrado lo que es el video del movimiento, de lo que es la animación de esta estatua En cual se va a mover lo que es la estatua Va a alzar lo que es la espada hacia la parte superior con rayos que va a tener todo alrededor de esta espada Y también los ojos de la estatua se van a estar brillando Esas van a ser todas las fases finales que va a tener de este mini evento De esta estatua que va a estar retomando lo que es la vida Aquí justamente donde se encuentra Zeus Y la fase final también se ha dado a conocer que volverá a retomar la espada en lo que es en la estatua Como hemos visto en la fase final Entonces esa va a ser la parte del evento Y también lo que es Epic ha comenzado a dar a conocer lo que sería la caja de Pandora Recuerden que hay una imagen, un taxer que se dio a filtrar Que la caja de Pandora estará volviéndose a abrir Cual va a tener algunas cosas que nosotros vamos a tener al final de esta caja de Pandora Aquí también tenemos más información sobre arte oficial De las ubicaciones que nunca llegó a lo que es el juego Y también algunas temáticas de la temporada que hemos visto También estamos viendo que dice que íbamos a poder montar lo que son las llamas Dentro de lo que es en el juego de Fortnite Pero no se dio a conocer Tal vez más adelante lo estés implementando Lo que son estas mecánicas que hemos nosotros dado a conocer Y también se ha dado a conocer posibles skins para la nueva temporada O del pase de batalla Que al colocar el audio del evento en un espectrograma Aparece uno de los iconos muy interesantes Uno de ellos es muy similar a la máscara de este personaje Entonces posiblemente este skin sea parte del pase de batalla Esto es un concepto de las encuestas de Epic Así que esta puede ser la skin del pase de batalla para la siguiente temporada Y nosotros vayamos a tener todo eso También un vistazo de la tormenta de arenas Que vamos a tener en el evento final De lo que sería esto La primera fase de lo que es el evento ya está activa Las nubes han comenzado a cargarse de electricidad Y hay una ligera luz azul envolviendo a lo que es la estatua del monte Olimpo Como ya hemos hablado anteriormente La estatua va a estar retomando vida Va a estar alzando lo que es la espada Con lo que son alrededor de rayos Y después va a volver a tener la espada tal como hemos visto Y los ojos tendrán lo que es iluminados Contenido que estará llegando esta semana Será más información sobre el mini evento Que va a estar transcusando durante toda esta semana Va a ver lo que son diferentes fases De este movimiento del mini evento Que tenemos de la estatua gigante donde se encuentra Zeus Termina lo que es la colaboración con Star Wars Las cosas de lo que es en Lego Y mini pase tendrán aún más tiempo Nuevas fases del mini evento activadas Mañana posiblemente tengamos lo que sería Una nueva pequeña actualización Para estar viendo que corrijan algunos errores Y también te siguen implementando algunas pequeñas cosas No se espera que te siguen implementando nuevas skins Aunque no lo sabemos Puede que sí te siguen implementando nuevas skins Seguirá lo que es el pack de neblina estelar La mochila de Yoda será activada nuevamente Regresa a lo que es en la tienda Deberían salir las skins de Loki Y lo que es de Sylvie Estas skins de lo que se filtró hace poco Estarían llegando nuevas canciones Y nuevas misiones ya a finales de esta temporada Entonces vamos nosotros a tener todo eso Ahora, varias skins que ya se han dado a conocer Ya se han dado a compartir Lo que son estos conceptos de estas skins Por ejemplo, tenemos aquí lo que es este skin Como de estilo rojo o mecánica Que se viene diciendo que será parte de la base de batalla Pero tenemos otras skins más Que también se han dado a conocer Entonces aquí vamos a encontrar lo que son varias skins En total son 8 opciones de skins De que va a tener lo que es para el pase de batalla Y todo esto se ha filtrado a través de toda la comunidad de Fortnite Y también tenemos lo que serían parte de lo que es De algunos animales que sería parte Y puede ser que también aquí tenga Pero como les digo, hay algunas skins que son más probables Que sí sean parte del pase de batalla Por ejemplo, aquí tenemos también lo que sería Un skin estilo como de robot amarillo Que este skin ya se viene diciendo Que esta también sería parte del pase de batalla De esta nueva temporada Ya que tiene mucha relación con algunas skins Y conceptos que se ha dado a comentar Y se ha dado a compartir últimamente Dentro de lo que es en la comunidad de Fortnite Y también a través de estas encuestas Y toda esta lista de skins Que formarán parte de la temporada 3 Del capítulo 5 de Fortnite Está incluida lo que es este skin Entonces, este skin también puede ser Que sean parte del pase de batalla Como digo, aquí les comparto Todas las skins que serán Partes de la temporada 3 Del capítulo 5 de Fortnite Y de toda esta lista Saldrán las skins del pase de batalla Estos son conceptos de las encuestas de Fortnite Entonces, aquí son los que son Los conceptos y bocetos Que nosotros tenemos para lo que es de Fortnite Aquí tenemos más skins Y en cual, algunas de estas skins Pues serán parte del pase Y otras estarán saliendo en la tienda Para la temporada 3 Del capítulo 5 de Fortnite Ya que estas skins No han salido Ni en esta temporada Ni en las anteriores temporadas Que hemos visto nosotros Entonces, aquí Déjenme saber en los comentarios Ustedes de todas estas skins Cuáles son las que les gustan más Ya que aquí también Dentro de lo que son estas listas Tenemos la skin Que se dio a revelar hace poco Que formará parte también Del pase de batalla Para la temporada 3 Del capítulo 5 de Fortnite Hay muchas skins Que nosotros tenemos En esta lista Que van a estar llegando Durante la temporada 3 Del capítulo 5 de Fortnite Y también falta lo que es La skin de lo que se dio a conocer Como estilo galaxia Y también la colaboración Que se dio a conocer Para lo que es la temporada 3 Del capítulo 5 de Fortnite Serían los 4 fantásticos Que también estaría llegando Y la skin Para lo que es La colaboración del pase de batalla En cual todavía no está confirmado Hay dos posibilidades Tanto la skin Que sea de la colaboración De Piratas del Caribe Puede que sea Lo que es ya Sparrow O la skin Que nosotros vayamos a tener De One Piece ¿Cuál creen ustedes Que es más probable Que estés llegando Como colaboración Para el pase de batalla? O la skin oculta Como lo conocíamos anteriormente Para el pase de batalla De colaboraciones Lo que es la skin De Piratas del Caribe O la skin de One Piece Yo creo que Según mi opinión Creo que más posible Sea que estés llegando La skin de Piratas del Caribe Como colaboración O al menos Que lo estés incluyendo Lo que son Algunos de los 4 fantásticos Pero no creo que sea eso Sino más de lo que es De Piratas del Caribe Y las demás skins Que sea de la colaboración De Piratas del Caribe Estés llegando más después En la tienda de Fortnite Creo que Una de las más posibles Sería lo que es Piratas del Caribe Que estés llegando Como skin oculta Para lo que es El pase de batalla De la temporada 3 De capítulo 5 de Fortnite Entonces aquí está Toda la lista De las skins Que estarán llegando En la temporada 3 De capítulo 5 de Fortnite Y también Algunas de estas skins Que van a estar formando Parte del pase de batalla Espero que les haya gustado Este video Si es así Recuerda que pueden apoyar Al canal Escribiendo Utilizando el código De creador Martínez JLR Dentro de la tienda De Fortnite Con solo tener escrito Mi código de creador En la tienda Ya me estás apoyando Como creador De contenido pequeño Ayuda un montón También les invito A unirse A la membresía del canal En cual es un tipo De suscripción Como existe En la plataforma morada Si en caso Quieres apoyarme Te dejo el enlace En la descripción Y al lado del botón De suscribirte Hay un botón De color azul Que puedes unirte A la familia De miembros del canal Y obtener lo que es Insignias del canal Emojis Y entre otros beneficios Gracias por el apoyo En cual ayuda muchísimo A seguirle teniendo Más contenido Aquí les dejo Mis redes sociales Y algunos videos recomendados Nos vemos en el próximo video Que tengas un grandioso día Hasta la próxima Bye bye